Después de su integración en el Huawei Mate 9, Alexa, la asistente inteligente de Amazon, llega a otro teléfono, el HTC U11. En este video te mostraremos lo que puede y lo que no puede hacer Alexa en este dispositivo. A diferencia de en el Mate 9, en donde solo funciona si el app está abierta, Alexa en el HTC U11 responde a tu voz cuando dice su nombre. Alexa te dice cómo está el clima en tu ubicación actual o el sitio que le preguntes. Te cuenta qué tan lejos está la Estatua de la Libertad o qué tan alta es la Torre Eiffel. También realiza búsquedas específicas, como la trama de una serie, y te relata la información que le pediste. Como está asociada a tu cuenta de Amazon, puedes realizar compras en línea por este servicio. Por suerte, los pedidos se pueden cancelar al instante si es que te confundes. No. Como solo te cuenta los resultados por vos y no puedes verlos en una interfaz, es bastante limitada para compras o para cualquier atracción que implique cotejar opciones. Es que te narra lo más destacado en vez de navegar por alternativas, como si hace el app de Amazon Alexa. Alexa, play some music. Alexa en el HTC U11 puede hacer streaming de música vía Amazon, pero no mediante otros servicios como Spotify o Pandora. Alexa. Tampoco te deja programar alarmas. Alarmes no están actualmente apoyadas en este dispositivo. Alexa, ¿puedes abrir mi cámara? No sé eso. Alexa tampoco puede controlar funciones de tu celular, como abrir la cámara, ejecutar una aplicación o mandar un mensaje de texto. Alexa, ¿sabes español? Bienvenido a español. Además, Alexa, por ahora, no habla español. Alexa, parece genial en la bocina inteligente de Amazon Echo, pero ¿para qué la usaríamos en un teléfono Android que ya tiene el más completo Google Assistant? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Este fue nuestro primer pantallazo.